Tenemos que encontrar esa maldita enfermera. No quiero pretextos, quiero resultados. Pero soy tu única hermana, Aarón. Y me vas a proteger de Fausto Beltrán, quieras o no. No sabía que tenías un hermano. El secreto peligra. Te tienes que casar con Sebastián Zambrano. ¿Entendiste? Sí, ma. Vea el desenlace en... Mi camino es amarte. Lunes a viernes, 12 horas, aquí en Canal 7. Cuneit hará todo lo posible para detener nuestra boda. Intentará convencer a Feridea hasta el último minuto. ¿Cuneit no ha llegado? No, parece que dejó el trabajo. ¡Aquí! ¿Dónde diablos estás? Construcción es bajar. ¿Qué demonios es esto, hijo? No crean sus mentiras, les quitará sus casas. No se dejen engañar. Lo hemos logrado. Qué mal ya ha caído. Perdóname. Lunes a viernes, 14 horas, solo por Canal 7. La única mujer que amo y que voy a amar en mi vida eres tú. Voy a ser un en vivo, voy a decir que soy Itzel Gómez y que estoy enfrente del traficante de personas Rapses Torrenegro. Si queremos volver a empezar, debemos ir paso a paso. ¡Quietos! ¡Nadie se muere! ¡Todos se mueren! ¡Calixto! El Amor Invencible. Últimos capítulos a las 15 horas, solo por Canal 7. Te trae historias llenas de emociones con las que te podrás identificar. A mí no me gusta robar, neta, no me gusta. Como que ya es hora que le vayas agarrando el gusto, ¿no? Perdones hacen ladrones. El dicho que acaba de ponerme puso a pensar que la vida no es justa. Todos los delitos deben ser denunciados. Eres una chamaca tarada. ¡Lo maté! ¡Lo maté! Como dice el dicho, lunes a viernes, 16 horas por Canal 7. Encontramos la ubicación del teléfono que nos dio la señorita Septi. ¿Así? ¿Dónde? Al parecer está en un pueblo cerca de Sile. ¿En qué se metió este truano? ¿Qué demonios? ¡Maldición! ¿Qué es esto? ¡Oiga, señora! El demandante es invaderoso. Me aclama que hoy cuboctúo de su hija biológica. ¿Estás mintiendo? Ya veremos si es mentira o verdad cuando estemos en la corte. Hoy, pues, mi hija. Y voy a quitártela. Todo por mi hija. De lunes a viernes a las 18 horas, aquí en Canal 7. A los 15 años, a mí ya me hubieran gustado un buen de niñas. Si Kirk no nos ha dicho nada es porque no hay nada que tenga que decirnos. Si supiera que eres gay, se le quitaría la idea de que tú y yo fuéramos novios. Pensé que te gustaría que saliéramos. Lo mejor es que aquí la dejemos y no volvamos a estar juntos. Él es Kirk, mi mejor amigo. Kirk, él es mi novio. Mucho gusto. La Rosa de Guadalupe, de lunes a viernes a las 19 horas, en Canal 7. ¿Está en la casa Elif? Está en su habitación. Ya sabemos que Elif estuvo fuera de la mansión hoy. Píldame por la pequeña. Logrará hacerla callar. Si se te ocurre decir una palabra de lo que en realidad pasó, Tariq nos va a matar a las dos. Elif, quiero preguntarte algo. Momentos de suspenso. Parece que el ladrón intenta entrar. No puede ser. Elif, lunes a viernes, 20 horas por Canal 7. Los desafíos a los que se enfrenta la noticia son el riesgo para informarle con veracidad. Una comunidad de México despiden a las víctimas de una masacre ocurrida en una fiesta navideña. Y sale a la luz el dramático video del operativo para rescatar a un joven de las garras del secuestro en Arizona. La explosión de una casa estremeció un vecindario en la Florida. Libran una batalla contra reloj en China para encontrar sobrevivientes entre los escombros de miles de viviendas. Primer Impacto, lunes a viernes, 23 horas, solo por Canal 7. Mañana es el aniversario de Plotato y Gaby y no tenemos ni un peso para festejarlo. ¿Qué haces? Por más vueltas que le doy al azúcar, no se me ocurre nada, papá. ¿Con eso del aniversario? Eso solo contribuirá con su mismo. Y con su mismo miserable Sladeo no creo que puedan, ¿eh? Yo creo que contaste la casa de una familia estrella de abejas porque ya extrañaste. Una familia de 10, sábado a las 16 horas y domingo a las 10.30 horas, solo por Canal 7. ¡Está violando una niña en el baño! ¡Por favor, ayúdame! ¿Lo que te pasó a ti? ¿A mí? No se te ocurra que me violaron. Yo escuché cuando gritabas en el baño en el antro. Lo que crees que escuchaste fue producto de la borrachera que me pusiste. Un caso misterioso. ¿Qué pasó la otra noche en el baño de los hombres en el antro? No tengo ni idea. Para el poder, nada tiene precio. Pero existe un testigo. La Rosa de Guadalupe, sábado a las 18 horas en Canal 7. Que las fiestas de fin de año llenen de amor y paz nuestros hogares. Que cada deseo de nuestro corazón se cumpla. Y que nuestra familia permanezca siempre unida. ¡Felices fiestas! Porque lo mejor de Guatemala está en Sabadísimo. ¡Nuestros mejores deseos! Chino, te prohíbo que me vuelvas a hablar así porque soy tu madre. No existe una palabra para definir a mamá lucha. Cuando tú pongas para el gasto, podrás decidir qué se hace y qué no se hace en esta casa. Ahí tiene lo de una quincena. No me digas que estás trabajando para la mafia china. No todo es dinero en la vida. Ay, espérese, señor Bond. No se mande. María de Todos Los Ángeles. Domingo, 11 horas. Sintonízelo en Canal 7. Tengo todo el foro parado. Ay, pues algo, algo. Será lo único que tienes así. Los ingredientes principales aquí son la picardía y el buen humor. Mucho gusto, Casimiro. No digo que Casimiro porque soy corto de vida. A ver, muchachos. ¿En qué se parece un pato viudo a un copo? ¿En qué? Pues en que a los dos les hace falta una pata. La hora pico, domingo, 12.30 horas. Sintonízalo en Canal 7. De lo más real a lo más cómico y entretenido. Antes éramos rateros, pero hemos cambiado. Así es. Y a cambio de su comparación les vamos a cantar una canción de Arjona. No. Señora. No, espere. Soy una mezcla entre Deadpool, Mr. Robot y Lagunilla, mi barrio. Pareces el triche mini-mí de Luis Miguel Guedes. ¡Se van a divertir muchísimo! La parodia. Domingo a las 13 horas. Conéctate con Canal 7. Navidad, Navidad. Hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Voyito, dame a mí mejor los cuetes, que vos te vas a quemar. Ah, ¿seré papuyo? Pues, si para no quemarme estoy tirando los cuetes apagados. No te pierdas nuestro especial navideño, Navidad sin ti. Este domingo 17 de diciembre a las 6.30 de la tarde por Canal 7. Hay que dejar el alma en el escenario. El misterio será la clave para triunfar. ¿Quién es la máscara? 2023, domingo 10 de diciembre, 19 horas, en Canal 7. Este sábado, mi querido capitán. He pensado organizar esta noche una fiestecita en honor suyo a la que le ruego muy humildemente que asista. Es que no acostumbrir a fiestas. No, Rosita, yo le prometí al señor que usted iría. Pues dice usted muy mal, don Carlos, debió haberme consultado. Hoy no se va a poder, Rosita. Tengo que ir a casa a esperar a mi papá. ¿Quién irá a Monterrey? ¿No será un pretexto para irte con otra? Mango, yo soy un mango. Ponte chango y ponte chango para el amor. Este sábado, a las 8.30 horas, por Canal 7. Este sábado, los endemoniados del ring. Cuando entramos, inspector, don Gonzalo ya estaba muerto por el inspector. Buscan resolver un crimen. Él era el organizador de las ilegales apuestas que se hacen en la arena. De hoy en adelante, aquí no habrá ninguna lucha que no sea correcta. Donde intentan eliminarlos. Pensar en un accidente, esto fue intencional. Yo puedo darles esa explicación. Este sábado, a las 10 horas, por Canal 7. Este sábado, un par de sinvergüenzas. El matrimonio debe consumarse por las dos leyes. Se niega, lo mato. Muere soltero, vive casado. Es bueno contar con un amigo especial. Tomas a esta mujer por esposa. Abriste los picotes y dijiste. Yo con esta no tomo ni tranvía. Ay, malagradecido. Si lo hice, va a salvar. Este sábado, a las 12 horas, por Canal 7. Este sábado, las vírgenes de la nueva ola. Ellos creen que aquí hacemos otra cosa, además de bailar. ¿Qué tiene de malo que a nosotros nos guste tocar la música moderna? Sueñan con triunfar en la música. ¿Por qué no trabajamos de noche y con lo que ganemos, pues, nos compramos los instrumentos? Ustedes formarán el conjunto y yo seré el vocalista. Y no critiquen este ritmo. Continua con go. Este sábado, a las 14 horas, por Canal 7. Este domingo, María Eugenia. Piense que yo puedo asegurarle un porvenir. Ver luego que me deje salir. ¿Puedo prescindir de sus servicios? Desde ahora mismo. Huye del acoso y encuentra el amor. ¿Se hizo daño? No, no ha sido nada. Permítame que vaya a dejarla. Pero la duda le invade. ¿Duda usted de mí? He sufrido tanto. ¿Crees realmente que Carlos se ha casado? Seguro que lo creo. O haciéndole mucho favor que está a punto de serlo. Este domingo, a las 6.30 horas, en Canal 7. Este domingo, 5 en la cárcel. No me gustaría que me agarraran con este dinero. ¿Un dinero mal habido? Tienen sus armas. No, Lucas. Te matarán. Aunque tú eres el famoso Lucas. Marca un camino equivocado. Viene a desearle suerte, comisario. Voy a necesitarla. Son gente muy peligrosa. El que logre pelarse, tiene que procurar ayudar a los otros. Este domingo, a las 8.30 horas, en Canal 7. Este domingo, bella entre las flores. Hermanita, ¿cómo estás? Ay, hermana. Una inesperada visita. ¿Dónde te pegaron, hermanita? Mejor pregúntame, ¿en dónde no me golpearon? Cobrará cuentas pendientes. Tenemos que armar un plan para vengar la frente tan horrenda que le suena a mi hermanita. Este domingo, a las 14 horas, en Canal 7. Él es Rayito, un niño muy travieso que vive con el padre Cervantes, el seminarista y músico Abel, y el hermano e inventor Cecilio. Rayito ha sido muy feliz, pero la ambiciosa Gertrudis hará hasta lo imposible por separarlos. Esta Navidad, Rayito de Luz, inicia miércoles 13 a las 15 horas, en Canal 7. FÉLINART